Amigos televidentes y ahora nos venimos a este bonito lugar A pegar de brincos con la respectiva culebra Ustedes disfruten las reacciones que vienen a continuación Espacio, 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 si, 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 si Pase señor, pase, pase Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Está vivo, está vivo, está vivo Está vivo, está vivo, está vivo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Pase señor, pase señor Cuidado, 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 cuidado 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 Ay, cuidao Ay, me agarró, me agarró Me agarró, me agarró Agárrelo Se da que me da una sonrisa en la cámara, en la mira con cariño, mire Esto es una broma en la mira con cariño, entonces Venga, hombre, venga, síganme, adiós Dígame, adiós, síganme, adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Me agarró una sonrisa en la cámara, en la mira con cariño Ay, me agarró, me agarró Ay, ay, ay Se me agarró, me agarró Ay, me agarró, me agarró Ay, me agarró Es una mala manera de ustedes, eso no se hace Eso no se hace Y agradezca que no le di con eso No, 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 no